¡Gracias! Estamos reunidos ante el trono para adorarte Toda lengua que hoy confiesa que sólo Tú, Tú eres digno Nos postramos, nos rendimos, todos unidos Cantamos a una voz Al que murió, pero resucitó Al que venció y se levantó Al que vive y pronto volverá Sea la gloria, la honra y el poder Alguien grita de júbilo Estamos reunidos ante el trono para adorarte Toda lengua que hoy confiesa que sólo Tú, Tú eres digno Levanta sus manos Nos postramos, nos rendimos, todos unidos Cantamos a una voz Al que murió, pero resucitó Al que venció y se levantó Al que vive y pronto volverá Sea la gloria, la honra y el poder Al que vive y pronto volverá Al que murió, pero resucitó Al que venció y se levantó Al que venció y se levantó Al que vive y se levantó Al que vive y pronto volverá Sea la gloria, la honra y el poder Levante sus manos y dígalo Al que murió, pero resucitó Al que murió, pero resucitó Al que venció y se levantó Al que vive y pronto volverá Sea la gloria, la honra y el poder Al que murió, pero resucitó Al que confitó Al que venció y se levantó Al que vive y pronto volverá Sea la gloria, la honra y el poder Amén ¿Alguien tiene fuerzas para dar un grito de júbilo?